Hola, hola, ¿qué tal mis amigos? Soy Héctor Hernández, vocalista de la Dinastía de Tuzantla y quiero enviarle un saludo a toda la gente que sigue la huella de Dinastía de Tuzantla en especial a las madrecitas en este su día, ya que estamos este 10 de mayo festejando a la mamá y bueno, pues les enviamos un fuerte abrazo de parte de los muchachos de la Dinastía de Tuzantla Muchas bendiciones y sigan a la huella, Dinastía de Tuzantla. Saludos ¿Qué tal mis amigos? Soy Héctor Hernández, vocalista de la Dinastía de Tuzantla y hoy 10 de mayo queremos que todas las mamás se la pasen de lo mejor Feliz Día de las Madres de parte de la Dinastía de Tuzantla. Pásenla bonito, Dinastía Hola, hola, ¿qué tal mis amigos? Soy Héctor Hernández, vocalista de la Dinastía de Tuzantla y quiero invitarlos para que se suscriban al canal de mi amigo Vicente Martínez Denle like y síganlo. Saludos, bendiciones ¿Qué tal mis amigos? Soy Héctor Hernández, vocalista de la Dinastía de Tuzantla y quiero informarles que a partir del mes de julio ya estaremos transmitiendo en vivo a través del canal de mi amigo Vicente Martínez Hernández así es que estén al pendiente. Saludos y bendiciones para ustedes, Dinastía de Tuzantla Saludos y bendiciones para ustedes, Dinastía de Tuzantla ¡Gracias! Saludos y bendiciones para ustedes, Dinastía de Tuzantla Música Déjame Margarita Da Margarita store Música Jajaja Música Tu amor no lo comprendes Música Hoy quedé es un terremoto Te entregué mi pasión, me das de tu amor Mírele al cielo Que conceda tu anhelo Y que aumente el hido Y si algún día se juntará Nuestras almas en el cielo No te olvides del hombre Que aumente el hido Te entregué mi pasión, me das de tu amor Mírele al cielo Que conceda tu anhelo Y que aumente el hido Que conceda tu anhelo Y que aumente el hido Que conceda tu anhelo Y si al mar ya se juntan Nuestras almas en el cielo No me olvides del hombre Que hablarte fue su anhelo Te entregué mi pasión, me dejaste el amor Vine al cielo Que conceda tu anhelo Y que aumente mi dolor Vamos a bailar 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 No hagas caso a mis canciones No vueles, no vueles tanto Que al final son ilusiones Vamos a bailar 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 Vamos a bailar